Rebeca, Eliezer, quiero agradeceros muy sinceramente por el privilegio que me concedís de participar de un momento tan especial, tan único en vuestras vidas. Creo que a estas alturas todos han podido percibir que quienes estamos teniendo el privilegio, la oportunidad de intervenir en este enlace matrimonial, lo hacemos desde el corazón. Quiero decir que no estoy ejerciendo desde la profesión, sino que estoy ejerciendo desde la amistad. Yo también tuve el privilegio de conocer hace unos cuantos años a Eliezer y pude ver pronto que es una de esas personas que te dejan una marca. Hace menos tiempo que conozco a Rebeca y sin embargo Rebeca el tiempo que hace que te conozco me ha demostrado una vez más que no es necesario compartir mucho tiempo con una persona para llegar a apreciarla. Y quiero decirte sinceramente, y quiero deciros sinceramente que os aprecio mucho y vuelvo a insistir, es un privilegio participar en un momento tan especial en vuestras vidas. Después de estas dos bellísimas canciones, después de estas palabras tan hermosas que os ha dedicado Ezequiel, yo quisiera simplemente edificar sobre eso. Quiero extender la más sincera enhorabuena, no solo a los contrayentes, sino por supuesto a toda la familia más cercana. No estáis guapos, estáis guapísimos. Realmente os habéis puesto bien para un día como este. Cuando yo estaba pensando en este momento y cuando miraba una y otra vez la invitación de bodas que Rebeca y Eliezer nos hicieron llegar, pues me di cuenta rápidamente de que esta invitación de bodas incorpora un detalle que no es muy común, no es muy frecuente en las invitaciones de bodas. Y estoy refiriéndome a esa porción impresa que nos remite a la Biblia. Ellos han incorporado un texto de la palabra de Dios en su invitación de bodas. Y ese texto nos lleva a un lugar, a un pasaje del cual, fíjense amigos, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en el año 1998. Ese escritor que tenía el corazón repartido entre México y Colombia, él llegó a decir respecto a ese texto que nos habéis mencionado en vuestra invitación de bodas, Primera de Corintios 13, que esa porción de la Biblia, el capítulo 13 de Primera de Corintios, dijo el maestro de las letras, dijo el premio Nobel de Literatura, es una joya de la literatura universal. Es una auténtica pieza que merece estar en lo más alto en el ámbito de las letras. Así que gracias Rebeca Aliezer por recordarnos en esta invitación de bodas, esta parte de la Biblia que dice, hay tres cosas que duran para siempre. Esas tres cosas son la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Y no sé Rebeca Aliezer si erais conscientes de ello, pero en este brevísimo texto nos habéis dado una clave. Nos habéis dado tres pilares que son capaces de sostener el bendito pero increíble peso de un matrimonio. Tres pilares que si somos capaces de ubicarlos en su lugar correcto, tienen la capacidad de sostener el peso de una familia. Tres pilares que son la fe, la esperanza y el amor. Y mirad, amigos Aliezer, Rebeca, yo pensaba que tal vez vuestro matrimonio pudiera ser equiparado a un árbol. Yo sé que es mucho más hermoso que todo esto. Pero dejadme que piense en este árbol que mi esposa os quiere entregar como recuerdo de este día. Wow, acabo de darme cuenta de que sobre las ramas de este árbol hay dos pajaritos. ¿Será una premonición? ¿Será un anticipo de lo que va a llegar? Bueno, Dios sabe, Dios sabrá. Pero en este árbol hay tres frutos que nos invitáis a que nunca falten en el árbol de nuestra familia. El primero de esos frutos, por favor, tu hermano Isaías quiere entregarte algo para que lo recordemos siempre. Es un cuadro que nos habla de la fe y nos recomienda que en el árbol de nuestro matrimonio pueda crecer siempre la fe. Una vez más, disculpadme que insista, gracias, gracias por recordarnos que vale la pena enfrentar la vida con fe. Gracias por recordarnos que cuando la vida se torne dura, cuando pasen estos momentos y ojalá que tarden muchísimo en pasar de bodas de miel y lleguen momentos más duros, vale la pena enfrentar la vida con fe. Porque la fe, y cuando enfrentamos cualquier momento de la vida con fe, queridos amigos, con la fe, la vida no nos ofrece como dos opciones ganar o perder, sino ganar o aprender. Incluso en los momentos de máximo peligro, podemos recordar que un gramo de fe vale más que una tonelada de estímulos. Gracias por recordarnos que cuando delante de nosotros se presenten montes, la clave no radicará en la altura del monte, sino en la calidad de nuestra fe. Ante montañas grandes, solo es necesaria una fe más grande todavía. Gracias por recordarnos, Rebeca y Elezer, que cuando todas las luces se apagan abajo, con fe podemos mirar arriba. Y podemos recordar que por cada luz que se apaga aquí abajo, Dios enciende mil lámparas en el cielo. Yo sé que os lo dije en una ocasión, pero hoy estamos en un momento en el que vale la pena recordar, recordar cosas importantes. Os dije en un momento que para esto de la familia, y les ruego que lo escuchen amigos, con todo cariño les digo, para esto del matrimonio y esto de la familia, hay cosas que son buenas. Luego están las importantes, y luego las que de verdad importan. Hoy nos están recordando cosas que de verdad importan. ¿El dinero? Claro que el dinero es importante, pero el dinero no es lo que de verdad importan. Vale la pena recordar que con el dinero podemos comprar una casa, pero no un hogar. Podemos comprar una cama, pero no el sueño. Con el dinero podemos comprar alimentos, pero no el apetito. Podemos comprar diversión, pero no felicidad. Con el dinero podemos comprar un libro, pero no la sabiduría. Podemos comprar un crucifijo, pero no la fe. Con el dinero podemos comprar un lugar en el cementerio, pero no en el cielo. ¿Recordáis Rebeca Eliezer? Un amigo me lo dijo hace tiempo. José Luis, quien pierde dinero, pierde mucho. Quien pierde un amigo, pierde más. Pero quien pierde la fe, lo pierde todo. Pero quien habiéndolo perdido todo, conserva la fe. Esa persona conserva un auténtico tesoro. Y ese mensaje no lo habéis recordado. Y yo os agradezco por ello. Pero hay un fruto más que nos invitáis a que no falte nunca en nuestra familia. Y ese fruto nos lo va a recordar, pues tu mamá, precisamente. Silvia, por favor. Un aplauso para la mamá de la novia. Claro que sí. Gracias. Ella nos recuerda que en el árbol de la familia no debería faltar nunca la esperanza. Gracias por recordarnos también esto. Porque mirad, la esperanza nos recuerda. Y la esperanza es una cualidad que nos invita a esperar aunque todo nos anime a desesperar. La esperanza nos recuerda que en el corazón de todos los inviernos hay una primavera palpitante. Y que detrás de cada noche llega una aurora sonriente. No es mía la frase, ya quisiera. Es de Khalil Gibran. Pero la Biblia rebosa con este mensaje. La Biblia nos invita a enfrentar la vida con esperanza. Y la Biblia nos recuerda que la noche, la noche que ojalá tarde mucho en llegar, Rebeca y Eliezer, pero cuando llegue esa noche, recordad, la noche no es la enemiga. La noche es el útero donde se está gestando un nuevo día. Cuando la vida se torne cuesta arriba, enfrentadla con esperanza. Con esa esperanza que se alimenta de la fe. Con esa esperanza que os recuerda que hay momentos en los que todos son preguntas, pero amanece el día en el que llegan todas las respuestas. Y la esperanza, una vez más, es esa fortaleza que nos hace mirar arriba cuando todo nos invita a mirar abajo. Es esa fortaleza que se alimenta de la fe. Y la fe es el pájaro que canta cuando todavía no ha amanecido. Y esperanza y fe son dos valores increíbles. Y sin embargo, fíjense, el texto al que nos han remitido Eliezer y Rebeca nos dice que de los tres hay uno que supera a los tres, uno que ostenta la primacía, el primer lugar. Y es, dínoslo por favor, el amor. El amor. El amor. Y el amor también nos lo va a entregar alguien, Ruth. Es Ruth, ¿verdad? Ahí está. Un aplauso para Ruth. Gracias, Ruth. El amor. Qué bueno. Lo he dejado para el final porque quiero que quede lo primero en nuestra memoria. El texto dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de los tres es el amor. Recordad siempre lo que sabéis ahora. Recuérdenlo siempre, se lo digo con toda humildad, queridos amigos, pero con todo cariño. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. El amor no es un sustantivo que defina una cosa como lámpara o micrófono. El amor no es un sustantivo. El amor es un verbo que indica una acción. Amar es dar. Amar es entregar. Amar es confiar. Pero, ¿saben? Si hay una descripción perfecta del amor, la descripción más perfecta que nadie jamás haya hecho, se encuentra una vez más en la Biblia. Y esa descripción es, Dios es amor. Dios es amor. Y eso nos indica que para que el valor más grande no falte en nuestro matrimonio, quien no debe faltar es Dios. Miren, 34 años de matrimonio no me autorizan a demasiadas cosas, pero al menos sí me autorizan a una. Me autorizan a garantizarles que Dios en la familia no es una opción. Dios en la familia es una absoluta necesidad. Dios en la familia nos recuerda que hay tal cosa como un amor que permanece. Fíjense, Dios es amor. La Biblia no dice que Dios sienta amor. No dice que Dios tenga amor. No dice ni siquiera que Dios reparta amor. Dice que Dios es amor. Porque si Dios sintiera amor, cabría la posibilidad de que algún día dejara de sentirlo. Si Dios tuviera amor, existiría el peligro de que algún día dejara de tenerlo. Si Dios repartiera amor, cabría la opción de que algún día dejara de repartirlo. Pero la Biblia dice, Dios es amor. Y eso significa que para que Dios deje de amar, tendría que dejar de ser. Y eso es imposible. Porque Dios es eterno. Y por eso la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Eterno significa sin principio ni fin. Que siempre fue y siempre será. Que siempre existió y nunca dejará de existir. Con amor eterno te he amado significa que no hubo nunca en el pasado. Un momento en que Él no nos amara. Y no habrá nunca en el futuro un momento en el que Él deje de amarnos. Y Dios en la familia nos recuerda, vale la pena levantar un árbol donde haya fe, esperanza y amor. Tenerlo todo sin Dios es como no tener nada. Carecer de casi todo y tenerlo a Él es como tenerlo todo. Pero permitidme concluir, Rebeca y Eliezer, invitándoos a que haya dos nutrientes que nunca falten. Uno de ellos es, hay una flor, Swan por favor. Serías tan amable de entregársela a tu hermana. Un aplauso para Swan. Esta flor. No es ni más ni menos que la flor del algodón. Lo que nos recuerda, por favor, nutrid vuestro matrimonio con ternura. El amor no es un sentimiento. Ojalá que las mariposas que ahora hacen cosquillas en el estómago duren mil años. Pero si algún día cesaran esas mariposas, si algún día cesaran los escalofríos al tomaros de la mano, recordad, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Seguid aportando ternura, cariño. Esto no es una cursilería, esto es una necesidad. El romanticismo no es una enfermedad. El romanticismo es una vitamina que hay que alimentar en el matrimonio, que no falte nunca. Y otro nutriente que yo quiero colocar en las raíces de este árbol, Ángela, por favor, si eres tan amable, aquí está. A esta bellísima dama que está acompañando la ceremonia también se merece un aplauso. El segundo nutriente que incorporo es, miren, un cristal. Un cristal que yo recogí de la orilla del mar. Un cristal que me recordó que todos somos potencialmente agresivos. Que tenemos la oportunidad de herir a quien nos aprieta. De hacer sangrar a quien en algún momento nos oprime. Pero este cristal, fíjense, lo pisé y lejos de herirme hizo un masaje en la suela del pie. Lo oprimo y lejos de herirme veo que es suave. Este cristal me recuerda a mí. Soy potencialmente capaz de herir a mi esposa. Pero las corrientes del agua que han pasado sobre mi vida han pulido las aristas. Todos tenemos la capacidad de herir. Recordadlo siempre, por favor. En momentos de presión todos podemos ser agresivos. Pero cuando el agua del Espíritu de Dios ha pulido nuestra vida, ha limado las aristas. Lejos de herir. Transmitimos bendición. Ese es vuestro matrimonio. El agua quien es Dios. El que lima todas las aristas. Pongo este cristal pulido en la raíz de este árbol. Para recordaros que con Dios aquellas áreas de nuestra vida que pueden dañar van a traer bendición. Y la conclusión es vital, es esencial. Por favor, Pastor Antonio, sería tan amable de entregarles algo tan importante como la Biblia, una Biblia, una Biblia que nos recuerda que este árbol debería estar arraigado sobre la palabra. Cuando el árbol está sustentado en la palabra, tendrá raíces profundas, tendrá futuro, tendrá bendición. Dicen por ahí, el amor eterno dura seis meses. Hay un amor que tiene fecha de caducidad, pero dice la Biblia, Dios es amor. Y ese amor no tiene fecha de caducidad. Rebeca, Eliezer, deseo con todo mi corazón que la sonrisa que hoy veo en vuestros rostros permanezca por muchísimos años hasta que Dios os llame a su presencia y que esas dos manos que yo veo unidas, nada ni nadie las separe. Os amamos, os amamos y deseamos la mayor bendición para vosotros. Dios os bendiga. ¡Gracias!